Hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con los ejemplos que comenté en el videoclip anterior de campañas exitosas en los medios digitales. En este caso es una empresa surafricana dedicada a vender una bebida, una sidra con sabor a limón que vamos a ver que combinó varios medios. Veamos un poco de la campaña. Bien, Sabana, la empresa como lo dice, bien, como lo dice el video, pues el objetivo es aumentar la atención hacia la empresa y hacia su producto mediante la integración de una campaña utilizando varios medios e intentando que participen los consumidores o potenciales consumidores o interactúen con la marca. Unas preguntas que nos podemos hacer es ¿cuáles canales digitales creen ustedes que pueden ayudar a alcanzar estas metas? y escriban algunas ideas sobre comparando, para luego comparar a lo que una agencia en este caso hizo y lo que ustedes sugerirían para obtener esa participación y utilizar distintos medios digitales. Le damos un poco más del video. ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, como comentan en el video, ellos animaron por medio de Facebook, porque ya tenían una comunidad en Facebook, a participar y solicitándole a la marca una serenata para sus parejas, novias o novios o, digamos, personas a las que quisieran los consumidores enviarles esa serenata. Es una serenata donde se disfrazaban unos cantantes, unos músicos con el aspecto de la bebida, con la imagen del producto, que en este caso era un limón. Luego se lanzó un video promocional en YouTube y en Facebook y tuvo mucho éxito, una gran cantidad de visualizaciones que llevó a la marca a utilizar ese mismo video en televisión, en distintos canales, en distintos medios tradicionales para ampliar la visualización y ampliar el público que estuvo contacto con el producto y la marca. Lemon Love Letters Este generador de la cancha de Valentine's Day ha mantenido a los usuarios activamente involucrados en la campaña por allowing a los que crean y enviaron sus propias líneas de amor. A través de la ayuda de la línea de apoyo a la media drop treating South African radio stations y prominente bloggers to savannahgrams. ¿Vale a serenade a la gente por Valentine's Day? We're promoting competition where people submit live messages on Facebook on facebook.com forward slash savannah cider. This resulted in 11 written posts and 30 minutes live radio airtime. Flyers, newspaper, booked media and film savannahgram videos also directed users back to the campaign hub on facebook. Let's get it on! 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 La promoción, digamos, o la interacción con los usuarios fue realizando una competencia y además dándoles una herramienta en la cual el usuario podía enviar un mensaje, un poema de amor a cualquier persona que deseasen y luego los pasos para esta competencia los obligaban a visitar otra vez la página de facebook de la empresa. Además estuvo tanto reconocimiento, tanta, digamos, significancia la promoción o fue tan, se hizo tan famosa que las estaciones de radio también entrevistaron a personas que se dedicaban o los músicos que se dedicaban a dar las serenatas y a personas relacionadas con la compañía, con la marca. De tal manera que tuvo la campaña tuvo una exposición adicional ganada, no pagada por medio de los medios tradicionales como puede ser la radio. Esto por supuesto creó, generó una mayor amplitud de la inicialmente esperada en la campaña. Entonces ustedes pueden pensar por ejemplo cuáles ideas son las vuestras o decir qué ideas se les ocurrieron comparadas con la idea que utilizó la agencia para obtener esa participación de los clientes. 42.000 personas visitaron la campaña de Lemon Loving 268 competiciones recibieron la comunidad de Savannah y la comunidad de Twitter se creó por 30 y 130% respectivamente en total la campaña de Lemon Loving alcanzó 20.626.250 personas. Bien, como podemos ver los resultados fueron medidos en términos de audiencia y de número de personas alcanzadas por medio de las redes sociales y en general por todos los medios que se utilizaron el número del segmento alcanzado fue de 20 millones de personas que vieron o participaron o escucharon sobre el producto y la marca en cualquiera de los medios tanto tradicionales como no tradicionales o sea como digitales y también se vio un claro aumento del uso y de la visita a la página de Facebook de la empresa y de la campaña una pregunta que nos podemos hacer es ¿realmente creen que estas cifras o que estos números miden el éxito de la campaña realmente son suficientes para decir que la campaña tuvo éxito o existe algún otro KPI que podría utilizarse para medir el éxito de la campaña piensen un poco con eso y coméntenlo en el blog o en el canal de YouTube de mi canal de YouTube y veamos las diferencias de opiniones entre ustedes y la agencia que diseño esta campaña gracias y no olviden comentar y preguntar de la página